¿Qué es la plaza inclusiva? Se ha trabajado mucho detrás de un proyecto de Nación desde el año 2016. Veníamos pidiendo esta plaza inclusiva para que todas las personas con capacidades diferentes también puedan disfrutar de un espacio donde ellos se puedan recrear. ¿Cuáles son sus características? Bueno, van a haber diferentes juegos que van a tener con rampas y que tengan facilitándoles a la gente que no pueda acceder libremente. Ellos tengan su forma de poder disfrutar de los juegos. Va a haber juegos para chicos, para grandes y bueno, con toda la seguridad que ellos puedan tener. ¿La plaza va a crecer con el tiempo? Sí, la idea es que más adelante y de a poco se vaya construyendo una pista para skate. Entonces los chicos también van a tener un lugar donde poder disfrutar de este deporte y que ellos también tengan un espacio para ello.